Número 2 Estas son las bajadas tipo serpentín. La isla del piloto internacional, Leonel. Esta carretera no es para andar de día, tienes que andar de noche, porque solamente ves carretera. En la noche, en el día, eso es todo. Quizás les más asustado. Ya viste, ya viste. Ya está ya. Lo bueno es que son amplias, ¿no? Sí. Regresó un corazón a sus hijos. Lo bueno es que no suben acá, ¿no? Ahí va a ir a subir uno, un blanco. Pero no, está abajo todavía no. No, pero igual están las proporciones. No, 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 no. Está aquí. Sí. 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 ¡Suscríbete! Además se va a bajar la carretera, ¿no? ¡Ah! ¡Las patas con los eco cerrados! ¡Manto buena! ¡Muchas gracias, José! ¡La cinturón! ¡Muchas gracias, José! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ya, eh! Además, tienes que ir a secarse, ¿eh? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Faltan los romperoles ¡ Skills! Sus curvas seguiditas, allí no se... No lo hacen ni engasar, seguro que pueden ver hasta el rato. No lo hacen ni engasar, seguro que pueden ver hasta el rato. No lo hacen ni engasar, seguro que pueden ver hasta el rato. No lo hacen ni engasar, seguro que pueden ver hasta el rato. No lo hacen ni engasar, seguro que pueden ver hasta el rato. No lo hacen ni engasar, seguro que pueden ver hasta el rato. No lo hacen ni engasar, seguro que pueden ver hasta el rato. No lo hacen ni engasar, seguro que pueden ver hasta el rato. No lo hacen ni engasar, seguro que pueden ver hasta el rato. No lo hacen ni engasar, seguro que pueden ver hasta el rato. No lo hacen ni engasar, seguro que pueden ver hasta el rato. No lo hacen ni engasar. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.